Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la semana? Espero que muy bien. Estamos un martes más en RelaxFM en modo vida. Bienvenidos un día más. Un programa, como ya sabéis, orientado a la búsqueda del bienestar. Si nunca nos has escuchado, te cuento que aquí siempre me acompañan coach, psicólogos, terapeutas y bueno, especialistas en temas como la gestión emocional, la sexualidad consciente, mindfulness, meditación, PNL, etc. Siempre desde una mirada orientada a abandonar el sufrimiento, el victimismo y tomar las riendas de nuestra vida desde lo que podemos hacer hoy, quizá a veces con aquello que ayer nos ha sucedido. Yo me llamo Sara Manzaneque y si no me conoces te cuento que soy coach integral y acompaño a personas a salir del sufrimiento. De ahí el nombre del programa, modo vida. Imparto talleres y conferencias mensuales y si quieres saber un poquito más de mí, trastea en mis redes, arroba Sara Manzaneque en Instagram y en LinkedIn. Hoy nos acompaña, tenemos un invitado que me hace mucha ilusión que esté aquí con nosotros. Él es Ángel Jurado, es coach, comunicador, divulgador y añado. Muy buena persona y de estas que te dejan siempre con ganas de más, con ganas de seguir compartiendo. La verdad es que desde que contacté con él la primera vez supe que tenía ese algo especial que me apetecía seguir charlando con él. Y buena persona además de generoso porque yo le dije que eligiera el tema que quisiera. Y podría haber elegido cualquiera de los temas, pues que quizá a nivel de marketing le hubieran dado más clientes, más sesiones, más... Pero él me dijo que quería hablar de bullying, de un tema entiendo que muy delicado porque lo ha sufrido, lo ha vivido. Pero él quiere compartir su experiencia para poder ayudar, aportar, acompañar quizá a alguien que pueda estar pasando por algo así. Y contarnos como de algo tan doloroso, pudo llegar a transformar esa vivencia. Así que voy a empezar simplemente con un dato y enseguida le doy paso. Bullying. Hay casi 300.000 familias afectadas de un modo u otro por el acoso escolar. 220.000 de acosados y 74.000 de acosadores. 74.000 familias en España son propiciadoras de niños acosadores. ¿Qué pasa? Algo tenemos que hacer. Uno de cada tres niños acosados nunca lo dice. Y el suicidio es la principal causa de la muerte infantil en este país. ¡Guau! Siento empezar con estos datos tan alarmantes. Pero bueno, sin más, te doy la bienvenida. Gracias por tanta generosidad, Ángel. Y siéntete como en casa. Gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias a ti, primero, por todo lo que has dicho. La verdad es que conforme ibas hablando es como... ¿Qué impacto podemos generar en el mundo? Con una conversación, con una charla. Creo que hay mucha gente que está aportando mucho. Y el tema que he elegido va en consonancia con las cifras que tú has mencionado. Hay mucha gente que ha pasado por experiencias de bullying y no ha tenido a alguien con quien comentarlo. Lo está viendo en sus hijos, en sus hijas e incluso en su familia, en su marido, en su mujer. Llegan del trabajo, están machacadísimos y no saben qué hacer. ¿Qué síntomas hay? ¿Cómo hablo con esta persona? ¿Por qué duele tanto y nada parece que lo solucione? Entonces, creo que es importante darle visibilidad a todo esto. Así que te doy las gracias por generar este espacio, esta plataforma, para poder hablarlo. Gracias a ti por ser tan valiente, de venir a compartirlo. Y como siempre, aprovecho para dar las gracias a Relás FM por cedernos estos espacios. Que, como yo digo, es una ventanita que trato de co-crear con todos vosotros. Para, enfocada, pues a salir de este sufrimiento. Bueno, casi obligada la pregunta, Ángel, para comenzar. Entiendo que has sufrido bullying. Empecé a sufrir bullying con 11, 12 años, cuando nos cambiamos. Toda mi familia de Ciudad de Madrid, de Alicante, y sencillamente, por ser de Madrid, tres de los chavales de clase dijeron, uy, este es el raro, este es el de fuera. Y ahí empezó el machaque. Yo no encajaba, no tenía el apoyo de mi familia porque no podía comunicarme con ninguno de ellos, no habíamos generado esa confianza. Y ahí es donde empieza la bola de nieve, que se alargará, pues, siete u ocho años. ¡Guau! Es que, claro. Bueno, qué difícil esto, recordemos que el cerebro de un niño no tiene, bueno, no está, sigue siendo un niño con esa edad, no está terminado de formar, y nosotros como adultos tenemos una percepción. Pero, ¿cómo vive esto un niño? Porque hablábamos de índices de suicidio, pero es que los niños no llegan a entender 100% cuál es la realidad, y entiendo que para llegar a estos niveles, pues, es que uno no sé qué interpreta, qué piensa, Ángel. Para ti, cuando eres pequeño, y creo que todos estamos en la misma línea, el colegio, el instituto, es nuestro mundo, es nuestra realidad, es donde pasamos casi todo el tiempo, entonces no tenemos visión de más allá. Como tú dices, cuando eres adulto, estás más formado, has vivido en otros países, otras ciudades, puedes relativizar y decir, bueno, esta gente no, pero hay gente a la que puedo llamar, gente a la que puedo visitar, tengo amigos, pero cuando en el instituto te machacan, te machacan, te machacan, no sabes qué te está ocurriendo, qué estás sintiendo, porque tampoco se nos educa a entenderlo, claro, no puedes verbalizar ese dolor, no puedes verbalizar ese problema, pero sí lo somatizas. Estrés crónico, miedo, ahora con todo este mundo digital, es muy fácil meterse en un cuarto y decir, es mi refugio, claro, pero te estás perdiendo todo el mundo que hay fuera, y tú lo has dicho muy bien, un cerebro en desarrollo, si un niño de 12 años no sale a la calle por miedo, no interacciona con otros críos porque teme que todo el mundo le vaya a hacer daño, ¿qué habilidades sociales va a generar o degenerar si no las pone en práctica? Y eso es un paso muy importante a tener en cuenta. Sí, coincido con tu manera de verlo, y además añado que qué percepción, además de qué percepción está teniendo del mundo, qué percepción está teniendo de sí mismo, cómo daña esto en su autoestima, en su autoimagen, porque como bien apuntas, no tiene más percepción, o sea, estamos en un momento, además te pilla con 11, 12 años, que es ese paso a la adolescencia, y ahí se está creando, bueno, estamos haciéndonos jugando entre niños y adultos, es ese tránsito en el que tenemos que afianzar nuestra autoestima. Entonces, bueno, que llega a pensar un niño que de repente se encuentra con esto, y sobre todo, ¿cómo impactó en tu percepción de ti mismo en ese momento? Pues, en ese momento a mí me impactó de forma muy fuerte, porque el cambio fue muy drástico. Yo vivía en un pueblo de Madrid, en Collado Villalba, que era muy abierto, que era como muy campechano. De repente te vas a una ciudad donde todo es agresivo, y de repente vas a un colegio, a un instituto, donde tienes que encontrar tu hueco, pero por todos sitios te están dando palos. Entonces, tú lo has dicho, te cambia tu autoconcepto, y empiezas a preguntarte, ¿y por qué yo? ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Si yo no he hecho nada, si yo soy nuevo, ni he discutido, ni he peleado, ni me conocen, pero ya la están empestillando conmigo, y eso te lleva a ciclos, a rutinas de pensamiento muy destructivas, porque no le encuentras explicación. Como un niño, tú no tienes esos recursos para darle la vuelta a un no soy lo suficiente, no soy lo suficientemente listo, soy el tonto de las matemáticas, lo que sea, y eso se va desarrollando curso tras curso tras curso. ¿Cuánto fracaso escolar vemos? No porque el niño no sea inteligente, no porque no sepa comunicar, no porque no sepa aprender, sino porque se bloquea, porque tiene pánico escénico ante un examen. Y mucho viene de ahí. Toda su red de apoyo, de amigos, de familia, está inexistente. Claro, en cuanto se vuelque un poquito el plato y ese niño tenga una duda, en mi caso, cuando yo las tuve, te vienes abajo cuando no tendrías por qué hacerlo. ¿Quién te ayudaba en estos momentos? ¿Dónde te refugiabas? ¿En la soledad? Fíjate, porque mi familia no estaba pasando por un momento bueno, mis padres estaban en un proceso de divorcio que no se llevó a cabo, pero mi padre desapareció de mi vida, más o menos, durante ocho o diez meses, se quedó en Madrid y mi madre no estaba para acompañar a nadie, ya tenía bastante con lo suyo. Justo. Mi hermana, cinco años mayor, pues con diecisiete, estaba pendiente de los chicos, pendiente de la fiesta, yo no era esa prioridad en su vida. Y el instituto, pues hizo caso omiso, porque eran testigos. Los profesores veían lo que pasaba en la puerta del colegio. Los círculos, las peleas, los empujones, los tirones, pero es mucho más fácil decir mi jornada acaba a las tres de la tarde, no es mi responsabilidad. Ah, pero luego forzarme a tener que ir todos los días a clase, a enfrentarme a eso, sí que es una obligación. Y aquí es un tema importante. ¿Qué responsabilidad tienen los centros sobre esto y al mismo tiempo qué margen de maniobra hay? Porque creo que hay mucha agresividad por ambas partes. El colegio intenta y los padres rechazan. ¿Cómo va a ser mi hijo un acosador? Pues sí, puede serlo. Y habrá que entender por qué. Y habrá que entender por qué el otro niño tiene esa capacidad de víctima. Pero es difícil. Entonces, yo en ese punto no sabía cómo gestionarlo, así que cogí libros, empecé a leer, empecé a entender sobre espiritualidad, sobre psicología, y eso se convirtió en mi refugio, en aislarme de cualquier punto que un acosador pudiese coger para maltratarme. ¿Podrías decir que desarrollaste resiliencia emocional en aquel momento? No. Absolutamente no. Porque me abandoné. Porque abandoné ese proceso de enfrentarme no de manera agresiva. Claro, no tenías herramientas. No tenía nada. Que ahora es muy bonito ver a las familias, ver a mujeres. Yo ahora estoy hablando, por ejemplo, con una mujer que se llama Maite y estamos hablando de este tema y es como yo a mis hijos les estoy educando en reconocer estas emociones, en celebrarse cuando están felices, en entender por qué no. Pero yo en ese caso no es que fuese resiliente, sino que intenté callar como con una almohada, con un bozal, ese dolor. Pero ese dolor salta a cuantos 15, Y era funcional. Eso es. Era funcional en aquel momento. Guau. Se me ocurre, yo tengo un niño de 7 años, como sabes, y hablando con él esta mañana, pues porque, bueno, nos contamos un poco cómo va a ir el día, qué vamos a hacer, hablábamos de la radio y le dije que íbamos a grabar un programa y él se interesó por el tema y me preguntó qué es bullying y cuando yo le conté mi definición, él me decía que cuál era la diferencia entre el bullying y cuando él y sus amigos se enfadan y entonces yo te traslado esta tan buena pregunta que ha elaborado un niño de 7 años, pero que me parece súper interesante y te quiero hacer un matiz. estamos en el mundo y siento la súper generalización y súper decreto, pero a mi modo de ver estamos en un mundo que nos llevamos todo al extremo, entonces, claro, a veces también ponemos palabras en los niños con mucho peso, que no saben sostener y entonces, claro, no sé, hablamos de un contexto histórico y ahora estamos en otro en el que sí, sí, quizá ahora tú nos cuentas un poco tu visión acerca de esto, pero sí hay un poco de escapismo todavía en los centros, de abrir un protocolo de bullying, de poner las cosas por su nombre y luego también hay una sobreinformación no elaborada que queda guay en un post de Instagram, pero que no se profundiza y entonces yo sí veo como coach en las sesiones con las familias cómo por una disputa, por una enseguida decimos al niño esto es bullying y esto tiene un impacto emocional. Alejandro hace unos meses le habían quitado una cosa en clase y un juguete, hablé con la profe y tal y la profe lo gestionó y entonces el niño me decía ladronas, ladronas y los padres, bueno, como mucho alboroto, ¿no? y todos los padres esos robos y decís chicos, vamos a respirar, tiene que haber un equilibrio entre escapar de lo que está pasando y poner este peso tan grande en unas niñas o unos niños de 7 años que están probando, tienen que ver dónde está la línea y quizá tenemos que acompañarnos, mirar para otro lado, pero la profe lo gestionó súper bien, pero quería saber un poco dónde está la diferencia, cuándo sí es bullying, cuándo no, y sé que oye, pues desde tu visión, aunque aquí no somos expertos de nada. Somos expertos en vivir como podemos. No es poco. me parece una pregunta maravillosa, es un enfoque muy bueno, sobre todo viniendo de un niño de 7 años y ver cómo ha desarrollado todo este hilo de pensamiento que ha sido diciendo un montón de cuestiones sociales que son fundamentales ahora mismo, empezando por la polaridad. Es muy curioso cómo intentamos ser muy empáticos, muy nobles y de repente cuando nos vemos presas pasamos a ser depredadores, que es lo que decías de los padres. ¿Cómo le dices a mi hija que ha robado, que ha hecho? Y se monta la de Dios. Esto yo pienso que ocurre por una desconexión. Hemos perdido el sentido de comunidad, comunidad de vecinos, el sentido de barrio. ¿Cuántos de nosotros conocemos todos los nombres de los vecinos? ¿Cuántas veces hacemos cenas en casa con ellos? Nada. Nos vemos en el ascensor y hablamos de pues parece que refresca y ahí nos quedamos. Claro, cuando esto pasa a mayores no sabemos cómo gestionarlo. No tenemos confianza, no hay comunicación, volvemos a lo mismo. Y aquí es donde yo creo que entra una diferenciación muy grande entre una pelea de amigos y el bullying. Y es que el bullying si lo hacemos en cortito tal y como yo lo veo es una pelea por el estatus sin que tenga una limitación. Es decir, yo quiero un estatus superior y me da igual los medios. Voy a utilizar todas mis herramientas para rebajarte, para que mi ego suba, para que mi audiencia en el instituto, en el trabajo vea que yo también puedo hacerles daño. Y eso es una parte fundamental. Creo que Buller, no sé cómo se llama el niño que hace bullying, busca proyectar eso, el decir, ojo, no me quieras por las cosas que puedo producir, generar, innovar, sino porque a ti también te puedo machacar la vida. Si te pones en mi punto de mira vas a caer y él se asegura de eso. Una pelea con amigos es un chiquitos, queremos hacer esto, ir a jugar al fútbol, pero me habéis dejado tirado y tú te cabreas porque no te han integrado en el grupo, no te han llamado, pero no es por ser tú el líder de todo el grupo y que todos te hagan caso, no. Entonces ahí creo que es la diferencia. La pelea por la cohesión es una pelea y la pelea por el estatus entraría más en la escena del bullying. Estamos hablando tal como yo lo entiendo de relaciones no equilibradas, no horizontales. Recordamos que las relaciones entre iguales deben de ser en horizontal. Ahora, los oyentes no nos ven, pero estamos haciendo gestos de horizontalidad con las manos y estamos hablando de una relación en la que existe dominancia y hay que ejercer poder sí o sí. Y claro, yo como coach y terapeuta pienso y digo, jo, esto se podría trabajar en casa porque fíjate, volviendo un poco al ejemplo, porque es que tenemos en nuestro día a día un montón de ejemplos de cómo podemos trabajar con nosotros, a nosotros mismos incluso. Cuando sucedió esto, al salir de clase, mi hijo me decía son un asnos y quería decir el nombre de las niñas y yo le dije ni se te ocurra decir el nombre de las niñas porque estás poniendo en peligro su integridad y no tenemos pruebas suficientes para saber qué ha pasado, vamos a hablarlo, vamos a solucionarlo, vamos a tratar de... Porque, hijo, esta persona puede sufrir. Toda la clase puede decir que es un ladrón o que es una ladrona. Vamos a ver qué ha pasado, vamos a dar los pasos que hay que dar. Vamos a hablar con la profe, si no, pues le preguntamos a ellas qué ha pasado, los mismos se han confundido, tú estás bien con esto. El niño lo entendió. Después se soluciona, los niños piden perdón. En este caso entiendo que estaban probando, no se ha vuelto a repetir. De hecho, así se lo hicieron saber, nos hemos confundido, es que nos gustaba mucho y nos lo hemos llevado a casa. Hubo un diálogo, hubo un trabajo en clase con esto y al salir el niño, tiene siete años, sigue con el rumrum y decide que va a llegar al parque y va a contar esta hazaña delante de todas las familias y yo le dije, che, acuérdate hijo, puedes contar que te ha pasado esto, pero acuérdate, vamos a tratar de, pues oye, dejar esto, se han confundido, te han pedido perdón, si tú dices el nombre de estas personas que han cometido este error, también se están poniendo en un lugar muy vulnerable y se han disculpado y bueno, no sé si lo hice bien, si lo hice mal, pero por lo menos también el explicar a esta parte que en este caso ha sido la persona acosada, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, a ver qué onda con esto, a lo mejor se ha confundido, se han disculpado y bueno, a día de hoy juegan en el cole juntos y ¿qué hubiera pasado si ese día sería parda y empezamos a decir en el parque que hay unos ladrones en clase y que pues no sé? Te hemos perdido unos segundos. Se corte ahí está. Sí. Pues es lo que tú has dicho, se habría liado parda y hubiésemos estado ya con un montón de sesgos, de etiquetas, de falacias, porque las niñas lo dijeron, nos hemos equivocado, nos ha gustado, lo hemos cogido, pongamos en un casual que una niña pensaba que era el suyo y cogió dos o la amiga pensaba que era la de la otra y lo metió en la mochila. Si hubiese podido generar un tema de tal magnitud en la clase que pudiese, podría haber afectado incluso a otros niños, a la propia profesora, cómo lidio con esto, entonces me parece admirable que tuvieses esa calma de decir no, no hagas esto porque tiene estas consecuencias, que él lo aprendiese y aquí tanto que se habla de storytelling, de cosas en las redes sociales, en marketing, creo que es muy importante para abordar todo esto ver cuál es el núcleo importante. Tú conforme ibas contando la historia cuando él fue al parque a contarlo, lo importante es la situación que le ocurrió, no las niñas, no el objeto en sí, sino esto ha ocurrido y esto he aprendido y creo que eso también tenemos que enseñarlo, es decir, qué detalles son irrelevantes, este, este y este y así también se aligeran muchos enfrentamientos. El problema no es es que Maite me ha dicho, sino me he sentido mal porque cuando he ido a coger mi lápiz no estaba. ¿Qué es difícil aplicar solo a los niños? Sí, pero hay más cosas complicadas en la vida y se las enseñamos. Coger una cuchara y no metértela en el ojo es complicada hasta cierta edad y luego lo dominamos y nos hacemos chefs. Entonces, no dejemos cosas de lado porque parezcan complejas, porque solo hace falta ir poco a poco para conseguirlo. Ángel, ¿qué le dices a alguien? O bien que puede estar en su habitación pues sufriendo bullying o moving o cualquier tipo de acoso o a un papá o una mamá que nos puedan estar escuchando y que puedan tener, puedan estar sintiendo esta soledad porque su hijo está sufriendo bullying. Muy buena pregunta y es muy subjetivo pero yo lo que diría es no caigamos en el entretenimiento constante. En ese me pongo en TikTok y me abandono, me pongo en Netflix y me abandono. Prueba actividades, prueba hacer cosas. En el caso de los padres tenemos que poner un poquito de esfuerzo en generar esos lazos sociales porque el niño va a ser reacio a relacionarse pero también va a ser reacio al cariño que tú le dices que tienes por él. Cuando una madre te dice te quiero lo das como por asumido eres mi madre me tienes que querer. Si el niño es capaz de generar una red de amigos en fútbol en escalada en pintura donde sea que a él le gusta porque por algún punto habrá despuntado y tú lo sabes va a empezar a generar un amigo dos amigos gente que realmente le valora como es y si volvemos a lo personal a mi historia personal a mí me salvó tener mi grupo de amigos jevis y góticos fuera porque por mucho que me machacasen dentro del instituto no iban contra mi identidad profunda yo me sentía querido fuera entonces el instituto era un trámite por el que tenía que pasar y como encontraste como encontraste esta red de apoyo ya la tenías de antes pues fue de casualidad con un chiquito de la urbanización que un día dijo vámonos a tomar algo esto te estoy hablando con 13-14 años que me parece a día de hoy una locura y fuimos a un bar y de ahí poquito a poco los fines de semana yo iba con él él era más mayor que yo yo iba con él y fui conociendo a gente ¿qué pasa? que toda esa escena donde la emocionalidad se vivía más donde cada vez aparecía más gente nadie me juzgaba por estar más triste porque era como un componente que había que tener entonces al no sentirme rechazado encontré ese lugar y socialmente fui evolucionando dentro de ese grupo hasta un punto en el que mis padres abrieron una tienda de ropa heavy gótica y volvemos a lo mismo de antes de repente ganas estatus de repente ganas fama por así decirlo si eres la única tienda de la región que vende eso y hay 300 personas que se juntan en ese bar de repente tienes un nombre y aquí pasamos a algo muy importante que también tenemos que vigilar cuando los niños le dan la vuelta a la moneda si yo lo había pasado tan mal siendo nadie siendo machacado era muy fácil que siendo ahora un alguien pudiese insultar pudiese denigrar a todo el mundo y muchas veces eso es lo que vemos a niños muy abusadores que realmente no lo son sino que se han visto coaccionados por su entorno a serlo como se podría haber prevenido esto Ángel desde casa desde la familia sin ánimo de juzgar lo has explicado súper bien tu familia lo hizo lo mejor que pudo había un contexto y un contexto también social estamos eres joven creo que tienes 30 pero 32 soy joven sí me refiero pero hace 20 años no había la misma información que ahora la gestión emocional no era algo bueno pues había otras preocupaciones entonces ¿cómo podríamos haber prevenido desde casa? antes ponía el ejemplo que le decía yo a mi hijo de no digas no tal no pongas no insultes a alguien pero llevándolo a algo como más global en mi caso es difícil porque claro mi padre tiene cierto nivel de Asperger entonces él esa comunicación emocional no la entendía mi madre estaba retrotada mi hermana estaba ausente se fue de casa con 18 años idílicamente habría sido encontrar zonas de conversación temas de conversación pero yo sé que ellos lo intentaron pero yo estaba tan bloqueado tan dolido tan angustiado y tenía el apoyo del grupo externo que en casa como que yo también desaparecí entonces creo que lo que hubiese sido muy útil es aprender a cómo hacer un cambio tan fuerte de vida prepararme mejor como niño a decir nos vamos a cambiar de casa esto es lo que va a ocurrir va a pasar esto con tus compañeros y estar pendiente como lo que se suele decir de un onboarding en una empresa todo ese circuito pues lo mismo porque tu vida no va a ser igual aunque te cambies de una casa a otra en la misma ciudad el niño puede notar mucho esa diferencia o que se vaya un amigo de su vida entonces creo que ahí sí que se hizo de manera más inconsciente es decir cambiamos es lo que hay te adaptas fue muy fuerte el enfrentarse a todo eso sin conocer que había el otro lado crees que la gestión emocional y el dialogar como bien dices con los niños independientemente de que haya un cambio brusco porque esto puede suceder mañana en el cole al que vas toda la vida porque tú puedes educar mucho en gestión emocional y trabajar pero como le digo yo a mi hijo que eso es la jungla hijo que cada uno hace lo que puede en su casa y luego hay un montón de niños interactuando y entonces pues uno va de un palo otro va de otro y ahí pues a sobrevivir entonces es complicado es complicado creo que es un tema muy difícil pero ¿tú qué piensas de la gestión emocional en casa y de la explicación porque a mí a veces me han juzgado por ser tan clara desde tan pequeño Alejandro esto es envidia o ¿sabes? plantearle a veces las cosas pero por lo menos que lo sepa mira si te pones todos los días camisetas de fútbol y además eres hijo único que sepas que hay algunos niños que no están viviendo la misma situación y puede que haya envidia que te insulten que te digan tú elíjese a lo mejor ni siquiera pasa pero esto puede suceder entonces bueno que sepas que esto puede pasar y a veces una piensa esto está bien esto está mal hacerle como a veces como este spoiler pero yo me doy cuenta que luego él tiene herramientas porque le han dado caña obvio esto pasa la madre a veces parece que lo sabemos todo incluso le han dicho esa camiseta esa camiseta es falsa y el niño ha dicho pues claro que te crees si mi madre ya me lo ha dicho esta es que es de Aliexpress no me pueden comprar camisetas de 100 euros todos los días has dado en un punto muy bueno y sobre todo el remate final que es el tener al niño informado un niño no es tonto un niño sabe más de lo que nosotros pensamos que sabe y no lo llamaría juego sino esa dinámica de te pongo una emoción y te la contextualizo es algo que se puede trabajar muy bien con la rueda de las emociones con otra mujer en Linkedin justamente lo estábamos hablando con Merche de decir coge la rueda de las emociones que tiene distintos niveles felicidad y vas aumentando ese espectro y juega con tus hijos y di me siento feliz con esto me siento contento con esto que diferencia le ves a esas emociones y vas jugando y lo contextualizas con su vida claro tu hijo Alejandro cuando llega y ve la palabra envidia la palabra adversario la palabra gozo lo que sea la entiende la procesa la ha sentido y eso te hace fuerte él podría haberse roto a llorar no tú le explicaste que es de Aliexpress y es lo que hay si a él le dicen ay Alejandro tú es que eres muy nostálgico y él ve la nostalgia como algo que le ayuda a escribir porque las noches nostálgicas con niebla le fluyen ya no es un ataque es algo que le define y está orgulloso entonces esa parte creo que la estáis trabajando muy bien interesante esto que nos cuentas porque vamos a la solución obvio hay que solucionar y es cierto y es cierto que no sé tú qué piensas pero en los coles todavía yo observo por cosas que me cuentan a veces las familias que nos escaqueamos un poco de abrir un protocolo de bullying nos encontramos muchas veces con interinidades es un marrón yo lo sé y vamos en automático y nadie quiere marrones pienso de verdad que la docencia y más con niños tan pequeños tiene que ser algo muy vocacional pero bueno todo esto son al final ideales quería saber cuáles fueron los pasos o estrategias claves que empleaste para reconstruirte para convertir esto en un aprendizaje cómo lo has traído en tu vida adulta cómo has colocado todo esto y si a día de hoy cuántas preguntas te estoy haciendo Dios mío pero no nos queda mucho tiempo y es como voy a ver si le estallo el cerebro no sé si esto lo has transformado y lo utilizas en tu trabajo diario como coach o como divulgador o sea si has extraído algo no sé si positivo bueno yo pienso que cada vivencia tiene algo positivo si le extraes el jugo cuéntanos de esto a tu pregunta final claro es que como no tengo tiempo te las hago todas de golpe todas completamente y justo la palabra que yo utilizaría sería útil le he sacado utilidad a esto de decir ahora puedo conectar con el mundo de la forma que siempre he querido es decir esa experiencia me hizo comprender el mundo desde un lado muy agresivo muy duro muy oscuro ahora puedo conectar sentimentalmente y emocionalmente pero como llegué o he llegado hasta esto tuve que irme del país me fui a Inglaterra huyendo de toda esa vorágine en la universidad porque era la misma ciudad mismo círculo de amigos mismos ambientes había que escapar me fui a Inglaterra y lo que hice fue acumular experiencias de éxito por así decirlo empecé en un trabajo me iba bien me daban más horas querían pasar más tiempo conmigo y dije ah pues tengo valía pues tengo valor fui ascendiendo dentro de los trabajos ah pues soy bueno vendiendo ah pues puedo celebrar que soy bueno en algo y fui siendo consciente de todo ese proceso hubo que hacer ciertos arreglos porque el ego se te sube rápido porque te vuelves de repente arrogante de oh Dios mío yo gano esto y tú ganas lo otro pero eso también se trabaja entonces creo que buscamos como tú bien has dicho la solución siempre la respuesta siempre de manera inmediata y pocas cosas hay inmediatas en la vida pero si tú vas acumulando una conversación con alguien que antes no te atrevías coges un tren y te vas a la ciudad de al lado a hacer fotos o a grabar un vídeo en público y te quitas la vergüenza te vas generando como persona vas ganando afirmación vas diciendo sí que puedo hacerlo y eso es lo que te salva de decir ahora el poder lo tengo dentro adoro a las personas que me rodean pero no son la fuente de mi autoestima no son la fuente de mi autoconcepto sino soy yo con esas personas uy y eso es lo que yo conseguí a través de de esos cinco años viviendo en Inglaterra el decir sé quién soy sé quién no quiero ser sé quién quién puedo ser y qué partes de mí no son sostenibles yo era diseñador era especialista de marketing y dije dónde está el lado humano en todo esto y acabé en un hospital ingresado pegado a una máquina viviendo la vida que no era mía pero ahí ya era lo suficientemente fuerte para tomar las decisiones y decir quién quiero ser y qué siento dentro en todo esto pero pasaron cinco años y con esto que me ha pasado yo qué quiero hacer salir del sufrimiento del victimismo y pasar al modo vida al final es el el modo bombilla o el modo linterna por así decirlo has usado una palabra al principio que es eres muy valiente con todo esto y yo siempre rechazo esa palabra porque valiente según la definición según se interpreta es alguien que se enfrenta a un dolor y sabe que esa acción va a traer dolor claro a mí ya no me trae dolor yo voy contando esta historia contando mis ideas y veo a gente que se alegra que piensa que reflexiona pero a mí me hace sentir útil en este mundo conectado con mi propósito entonces ¿soy valiente? no soy decidido estoy comprometido con todo esto y eso creo que también es importante que lo veamos cuando saltas de ahí de ya no soy la víctima de mi historia soy la consecuencia pero no la víctima wow ¿dónde te encontramos Ángel en redes sociales? pues en LinkedIn por Ángel Jurado Centurión y luego Ángel JC 121 en Instagram y Centurión Coach en YouTube que como ves me encanta hablar me encanta estar soltando entonces es una válvula de escape muy muy bonita y animo mucho a la gente que lo haga para ellos para su círculo hablar comunicar compartir somos millones de personas siempre va a haber alguien que te quiera escuchar siempre siempre va a haber alguien que aprenda algo de ti siempre y todos tenemos una historia que contar ¿a qué te dedicas actualmente y qué proyectos tienes si hay algo que nos quieras contar antes de marcharte nos quedan cinco minutitos pues ahora mismo estoy trabajando con una federación de sordociegos en el equipo de comunicación haciendo todo lo necesario en la comunicación interna y externa está siendo un viaje muy muy bonito un colectivo que desconocía por otro lado estoy haciendo sesiones de coaching me gusta mucho el cognitivo conductual pienso que cabeza corazón y alma va unido siempre todo ahí y luego estoy haciendo círculos de hombres para poder compartir todo esto para poder decir tenemos una zona de confianza un espacio seguro puedo guiarte puedo orientarte no voy a decidir por ti yo no te voy a sacar de casa pero te voy a dar todo lo necesario para que seas capaz de hacerlo y de mantenerlo y de inspirar a otros a hacerlo entonces esas tres partes en mi vida me están nutriendo mucho y luego ya pues creación de contenidos y todo esto pero eso es parte del oficio estar callado no es compatible conmigo tienes una sensibilidad perdóname que te diga pero muy especial en cómo escribes en cómo hablas y creo que el mundo se perdería una parte muy importante si dejases de comunicar así que nada desde aquí muchísimas gracias animo a todos los oyentes de Relax FM que pasen por sus redes sociales que ya están linkadas para que podáis contactar con él o si os apetece hablar un poquito más pues de esta experiencia temprana que él nos ha compartido y que soy consciente que se podría profundizar mucho más entrar en el sistema educativo entrar en no tenemos tiempo modo vida es una ventanita que agradezco que tengo cada semana para poder plantar esta semillita pero si alguien necesita compartir su historia o necesita acompañamiento desde el coaching desde el desarrollo personal os invito a que os pongáis en contacto con Ángel o conmigo que os pongo en contacto con él sabéis que a mí me encontráis en arrobasara manzaneque en linkedin y en instagram y agradecerte Ángel que hayas estado aquí que hayas compartido algo tan íntimo y desde desde tu corazón ha sido completamente un placer me han encantado las preguntas el desarrollo que le has dado a cosas que parecen nimias muy pequeñas se han hecho inmensas creo que mucha gente reflexionará sobre esto y un pequeño apunte es que si contactan conmigo sobre todo en linkedin que pongan en la notita que vienen de aquí porque soy muy selectivo el tiempo es limitado las personas a las que tengo acceso son limitadas entonces vamos a conectar bien vamos a decir soy esta persona vengo de aquí vengo por esto y así yo sé quién eres maravilloso maravilloso agradecerte un montón todo este espacio Sara de verdad porque creo que estás haciendo mucho bien para el mundo para la gente diferentes perspectivas como apoyas constantemente con tus perfiles así que ojalá esto crezca 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 des más voz más visibilidad y esto que nos parece tan difícil ahora sea posible porque lo demandemos como comunidad ojalá ojalá me gusta imaginar un mundo en el que pongas la tele y en vez del telediario estén ahí Ángel y Sara y otros tantos más aportando su granito su mirada que no es desde el positivismo tonto tampoco simplemente desde ese punto de con esto que me ha pasado yo que puedo hacer y yo que puedo hacer y yo que puedo hacer y yo como haría para un placer Ángel un beso y hasta pronto un besazo cuídate mucho gracias también a RelaxFM y a vosotros recordaros que ya 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 tenéis subido este programa en Spotify en Apple Podcast en Youtube en la en el perfil de RelaxFM y puedes volver a escucharlo puedes compartirlo con alguien si te ha aportado si te ha gustado y que nos vemos el próximo martes en Modo Vida hasta la próxima